...comisionamiento de documentos por falta de pago a la escuela. Las cinco ya están resueltas, se habló con los directores, se solucionó con los padres de familia, ya se les entregó su documento, pero eso no implica que ahí concluya la situación. Regresando del periodo vacacional se va a citar a los directores para iniciarles un procedimiento administrativo por faltar a la ley.